¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue, sigue! ¡Fuera! ¡Este hace! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Ellame la razón! ¡Lámenla! ¡Esta es miñado! ¡Esta es miñado! ¡Este conmigo! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Viene esta! ¡Ya! ¡Bien, Fuera! ¡Fuera! 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 ¡Está listando todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Seguro! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ovo! ¡Aberta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Se suelta! ¡Ya me lo hacen! ¡Vamos, dos minutos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ya me lo hacen! ¡Vamos, cuesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Aahí está! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale mismo! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale!